¡Suscríbete al canal! 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 Es un cuadrito. Es un cuadrito. Es un cuadrito. Porque es panza por un Perú mejor. 1500 dólares más gastos que el mío. Las cinco cajas de tinta. Los cinco millones de papel. La guillotina. Los dos tres escritorios. Ya está. Doctor, ¿sabes qué? Rebájame un poquito más. Doctor, no te pongas así. No, no. Es un cuadrito. Arruñate Rubén. Por favor, Julito. Julito, Julito. Yo qué sé. Yo qué sé. Mil, no. Mil, mil, mil. Mil, chavalitos. Mil, chavalitos. Mil, chavalitos. Mil, chavalitos. ¿Por qué eres tú? Mil, chavalitos. Panza por un Perú mejor. Mil dólares más se quede. Las cinco cajas de tinta. Los cinco millones de papel. La guillotina. Los últimos escritorios. La mesa. La silla. El cuadro. Mil dólares. Ya no se puede pagar. ¡Bacán! Qué bueno. Doctor, doctor. ¿Qué hora será? Bueno, ya. Tarde. Tengo que irme, ¿no? Qué bonito reloj, doctor. ¡Ay, chavalitos! ¡Es un nadojazo! Doctor, ya pide un chaval. ¿Qué pasa? ¡Un tú relojito! ¡Pues, doctor! ¡Pues, doctor! ¡Pues, doctor! ¡Pues, doctor! ¡Pues, doctor! ¡Pues mi reloj de oro negro! ¡Pues, bien bonito! ¿Pues? Para recuerdo, pues. Para tener un reloj de corazón. ¡Pues, doctor! ¡Pues, doctor! ¡Pues, doctor! ¡Pues, doctor! ¡Pues, doctor! ¡Pues, doctor! La guillotina, los útiles del escritorio, la mesa, la silla, el cuadro, y me regaló mi querido Rubén. Gracias, gracias, doctor. Gracias, doctor. Ahora sí, se pasó usted, doctor. Usted es una madrilla. Ya, doctor. Gracias por culpar, pero tengo una reunión en el Congreso, una cena y tengo que ir con mi esposa. Mi amor, ya estoy lista, que ahora nos vamos. Hola, mi vida. Hola, papi. Aquí, mi amor, trabajando con los... ¡Qué lindo, mi amor! ¡Cansa! Por un Perú mejor. Mi amor, ¿ya nos vamos? Ya nos vamos. Vamos a llegar tarde, papi. Sí, tú hablas mucho, hablas mucho y el tiempo se pasa. ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué? Perdón, morradito. Tu mujer está bien rica. Gasito, no sé, mamá. ¿Cómo? ¡Gracito, no sé, mamá! ¡Tú eres una gente! ¿Cómo? Un ratazo, mamá. Pero... ¡Rapidito! Ya, fresco, sabá. Oye. ¡Oh, ya, fresco! O sea, tú estás disinuando que incluye a mi mujer en el paquete del... ¡Claro, es el paquete! ¿Para que sea un paquete conjunto? ¡Claro! Un ratito, amor. No, no, no. Mirame, mirame, mirame acá. Mil dólares, me así quedé. Cinco cagas de tinta. Ya. Cinco millones de papel. Guillotina, un teleescriptorio, cuadro, escritorio, silla, reloj. Ya. ¿Y si me quiere llevar de mi esposa? Sí. Sigue para el paquete junto. Mirame, yo te voy a hacer un regalo. De verdad que va a ser mejor que eso. No te quiero. Ah. Donde vas a descansar, pero maravilloso. Ah, un colchón de agua, según las cámaras. No, ¿qué colchón de agua? Pues somos panza por un, pero mejor mejor todavía. Un pasaje a Aruba. No, ¿qué pasaje a Aruba? Unas vacaciones en donde, en Cancún. Cancún tampoco. ¿Sabes qué cosa es? ¿Qué cosa? Un nicho perpetuo en El Ángel, donde no debiste salir nunca de flaco. Yo soy el fiscal provincial de la 42 Fiscalía Provincial Penal de Lima. Ya. Y mis manos están limpias, señora. Nunca he recibido un dinero de nadie. Ya. Mira, gordito, ve. Tú tienes una pinta de corrupto. Ya. Ja, panajá. 50, 50.